El alcalde de Girardota, Vladimir Jaramillo, hizo un llamado a todos los empresarios e industriales de esta localidad del norte del Valle de Aburrá para proteger el medio ambiente, por lo que les pide invertir en tecnología de punta que ayude a reducir las emisiones y convertir a este municipio en uno de los menos contaminados de la subregión. El secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, manifestó que en Medellín se movilizan 950.000 personas en el transporte público 100% eléctrico, en las líneas A y B del metro viajan 800.000 personas, en los metro cables 100.000 y en el tranvía 50.000 personas. Iglesias expresó que el transporte público se debe seguir fortaleciendo con la implementación de la tecnología eléctrica y que se presente una migración rápida de este tipo de vehículos en el transporte particular. William Ortega, quien aspira a la alcaldía de Bello por el movimiento Rescatar a Bello un Compromiso de Todos, entregó en la mañana de este jueves 20 de junio 85.693 firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El proceso de recolección de firmas tardó mes y medio. El candidato a ocupar el primer cargo público de este municipio del norte del Valle de Aburrá dijo que hay que acabar con la corrupción porque es el principal cáncer que tiene la localidad. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. El programa Medellín Como Vamos presentó el informe de calidad de vida del Valle de Aburrá en el cual se dio a conocer que entre los años 2017 y 2018 aumentó la pobreza monetaria en el Valle de Aburrá, pasando del 13,4% al 13,7%. Por su parte, la pobreza extrema durante el mismo periodo aumentó del 2,4% al 2,7% en la subregión. El director ejecutivo de Fenalco, Antioquia, Sergio Ignacio Soto Mejía, dijo que la temporada de vacaciones de mitad de año en Medellín genera buenas expectativas para los comerciantes de la ciudad porque confluyen varios hechos positivos, como la prima de servicios del primer semestre, el Día del Padre y la Copa América, entre otros. El funcionario manifestó que durante las vacaciones la ocupación hotelera en Medellín podrá crecer entre el 65% y el 70%, lo que favorece en la generación de empleo junto a otros sectores como el gastronómico. Según el director ejecutivo de Fenalco, Antioquia, durante esta época del año se generan aproximadamente 3.000 empleos. La Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano, informó que en los días 25 y 26 de junio se realizará TIT Américas 2019, la competencia de talento e innovación para jóvenes emprendedores entre los 18 y 34 años de edad, que presenten ideas que mejoren la calidad de vida de las comunidades. La funcionaria destacó que el evento reunirá a aproximadamente 300 jóvenes de varias nacionalidades en la sede del poblado de la Cámara de Comercio de Medellín, discutiendo sobre juventud, emprendimiento, innovación, cuarta revolución industrial y economía naranja.